que recibimos con gran alegría al doctor Oscar Giovanni Abelar Escobar quien va a compartir con nosotros sobre diagnóstico y tratamiento de la diarrea crónica el doctor es especialista en medicina interna y su especialidad es en gastroenterología y pertenece a varias asociaciones dejo con ustedes al doctor Abelar bienvenido doctor tengan buenas tardes, me imagino que ya están cansados entonces lo que les voy a hablar prácticamente es del abordaje de lo que es la diarrea crónica cuáles son los objetivos de la charla, prácticamente que es conocer la historia un poco de por dónde viene el origen de diarrea, la definición de diarrea crónica que es importante, el cuadro clínico y los métodos diagnósticos no me voy a meter en el manejo porque cada una de las patologías que yo voy a mencionar pues tienen manejos diferentes ¿de dónde viene el término diarrea? pues etimológicamente griego significa a través y corriente o flujo entonces las primeras descripciones de enfermedad celíaca es en el siglo II después de Cristo donde se empiezan a a describir pacientes que presentaban alteraciones de la evacuación al ingerir pan luego en 1809 Wilhelm identifica la utilización del opio en cuadros de tos, diarrea y dolor abdominal que es lo que causa, pues lógicamente los conlleva a estreñimiento en 1932 se dan las primeras descripciones de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal se identifican pacientes que tenían estenosis a nivel del ilión y empieza a llamarse como enfermedad de crónica en la década de los 80 como se describen se da una serie de de personas que empiezan a padecer cuadros diarreaicos crónicos que esto se asocia con el aparecimiento del VIH este es un caso clínico estamos hablando de un paciente masculino de 50 años que consulta con un cuadro de 6 semanas de evolución de presentar evacuaciones líquidas 6 por día con moco y sangre con una pérdida de peso de 15 libras no hay historia de fiebre no hay ningún antecedente de riesgo carga genética de cáncer negado los signos vitales pues peso de 115 libras con una talla de 168 libras cactéctico el VIH es negativo que antecedentes como el tiempo ya está un poquito corto aquí es que otros antecedentes son importantes en un paciente con diarrea crónica entonces es importante buscar los antecedentes del paciente el examen físico ver alteraciones en la piel caída de cabello si hay artritis si tienen dolores articulares para que esto nos hace pensar lógicamente dirigidamente en un tipo de patología y pues los exámenes que yo indicaría el examen general de heces en este paciente pues serán hematíes de 40 a 50 por campo leucocitos de 25 a 30 moco presente y no hay protozoarios este es uno de los exámenes más comunes de los pacientes que llegan a unidades periféricas del seguro social y les han dado 3, 4, 5, 6 o 7 ciclos de antimicrobianos ciprofloxacinalevofloxacinametronidazol nitazoxanida fluodiloxanida y de todo lo que se pueden imaginar con pérdida de peso ya entonces este es un paciente con diarrea crónica que tiene esto pues es una diarrea inflamatoria por el tiempo de evolución pues es inflamatoria ¿por qué? porque tiene moco porque tiene matíes y lo más importante porque tiene leucocitos estamos hablando que es un paciente que tiene 6 semanas de evolución si un paciente tiene menos de una semana este es otro tipo de patología si tiene menos de dos semanas es igual ya pensamos en otro tipo de enfermedad entonces ¿cómo se define diarrea crónica? puede considerarse como un signo o un síntoma la variabilidad del término no cambia estamos hablando que la guía de la de la de la de la de la en los mismos términos y la disminución de la consistencia de las AS con o sin aumento en la frecuencia de las mismas también se define como diarrea crónica ¿ya? por el tiempo de evolución la mayoría de los expertos y esto es importante se define como diarrea crónica aquella que dura 4 semanas o más menos de esto es o diarrea persistente y menos de una semana por una diarrea aguda pero si un paciente tiene más de 4 semanas de tener diarrea eso no es normal la prevalencia anda de un 7 a 18% de México para abajo anda de un 15 a un 32% y muchos de los pacientes con intestino irritable también se asocian a diarrea causas en países desarrollados enfermedad inflamatoria intestinal síndrome de absorción intestinal deficiente infecciones secretores idiopáticas y en nuestros países son más contudo bacterianas parasitarias tuberculosis y lo que les mencionaba pacientes con desórdenes funcionales desórdenes funcionales son pacientes con intestino irritable ¿cuáles son los estudios diagnósticos? el abordaje diagnóstico para una diarrea crónica es extenso mucho dependerá de la historia clínica como les mencionaba aquí hay que ver los antecedentes del paciente y la sintomatología que tiene asociada si hay antecedentes familiares generalmente hay que preguntar si hay antecedentes de enfermedad celíaca o si hay antecedentes de artritis reumatoidea o de alguna enfermedad inmunológica desde hipotiroidismo en pacientes menores de 40 años que tienen hipotiroidismo pues muchas veces hay que pensar que puede tener un trastorno autoinmune de base antecedentes personales pues lo mismo si es diabético si hay antecedentes de comorbilidades y la ingesta de medicamentos y el examen físico pues también es importante ¿cuáles pueden ser causas de diarrea crónica? neoplasias colónicas inflamación de colon e intestino delgado que puede ser enfermedad de crón o colitis ulcerativa alteraciones en la absorción a nivel del intestino delgado por otro tipo de patologías alteraciones en la digestión por insuficiencia pancreática por eso hay que preguntar al paciente los antecedentes si tienen antecedentes de pancreatitis aguda si tienen más de dos o tres eventos de pancreatitis aguda pues hay que pensar en otro tipo de patología desórdenes en motilidad intestinal estos en pacientes que tienen problemas reumatológicos la artritis reumatoidea la artritis reumatoidea en síndrome de Sjogren pueden dar problemas de motilidad y pueden asociarse al cuadro de diarrea crónica como les mencionaba diarrea funcional es la diarrea asociada a intestino irritable ¿cuáles son las características? el paciente tiene más de un año de tener la sintomatología hay una pérdida de peso aproximadamente de 5 kilogramos o menos hay ausencia de diarrea nocturna un paciente que tiene diarrea y lo despierta eso no es normal eso más va a un cuadro orgánico y hay un esfuerzo al defecar ¿cuáles son las preguntas necesarias en un paciente que tiene diarrea crónica? si hay alteración en la consistencia de las heces o si su consistencia es normal si el paciente cursa con diarrea o incontinencia y si tiene incontinencia diurna nocturna determinar la frecuencia de las deposiciones y de los síntomas y determinar también lo importante si la diarrea es nocturna como les mencionaba si es por la noche es un cuadro orgánico presencia de sangre en las heces con o sin diarrea si hay periodos de alternancia con estreñimiento de diarrea que eso se asocia más a un trastorno funcional las características de la diarrea si hay grasa en las evacuaciones si hay comida sin digerir si hay pérdida de peso cuáles son los medicamentos que el paciente está tomando si hay antecedentes quirúrgicos porque un paciente común a la parotomía exploradora pues lógicamente ya va a tener adherencias va a tener alteraciones de la motilidad va a tener sobrecrecimiento bacteriano si la diarrea se presenta con algunos medicamentos y si hay manifestaciones extraintestinales los que les mencionaba previamente si el paciente tiene artritis si hay alteraciones oculares o si hay alguna manifestación en piel medicamentos pues estos son los más comunes lo más frecuente que llegan los pacientes son pacientes que están tomando de forma crónica metformina colquicina ya que son los pacientes y también estos los inhibidores de bomba de protones son medicamentos que se asocian en pacientes que lo toman de una forma crónica a diarrea crónica y de ahí todo lo que va a aparecer acá por mecanismo fisiopatológico la diarrea crónica se clasifica en osmótica secretora inflamatoria y motora otras causas de diarrea crónica como les mencionaba la enfermedad celíaca enfermedad de Crohn otras enteropatías como la enfermedad de Whipple esprud tropical amiloidosis la infectación intestinal alteraciones de absorción de ácidos biliares deficiencias de disacaridazas sobre el crecimiento bacteriano que es muy común isquemia mesentérica que es un paciente que puede tener otros tipos de antecedentes como cardiopatía isquémica o vasculitis enteritis por radiación linfoma y artiasis que esto lo buscan mucho lo que son los gastros pediatras en los niños y causas pancreáticas como mencionaba pancreatitis crónica carcinoma pancreática o fibrosis quística otras causas colónicas todas las que aparecen ahí ya y extraintestinales siempre repitiendo pancreatitis este puede ser de insuficiencia pancreática endócrinas hipertiroidismo diabetes hipoparatiroidismo tumores neuroendócrinos otras causas misceláneas diarrea facticia causas quirúrgicas medicamentos alcohol y neuropatía autonómica el abordaje lo más importante es la historia clínica qué tipo de herrea las características el tiempo si lo despierta en la noche ya dentro de las pruebas de laboratorio análisis cualitativo y cuantitativo de las heces análisis de pruebas de orina análisis sérico hemograma eritrocedimentación proteína C reactiva hormonas tiroideas creatinina estudios endoscópicos y pruebas de aliento que son ya de complemento entre los análisis de heces pueden dejar una prueba de sangre oculta en heces muy controversial pero es lo que tenemos en el país ya todavía no tenemos pruebas de DNA en heces pues cuando vengan nos va a ayudar mucho para tamizaje de cáncer de colon la sensibilidad y la especificidad para la detección de enfermedad inflamatoria no ha sido establecida y es muy baja pero para nuestros medios pues todavía se considera pacientes con patología orgánica tienen la misma positividad que en pacientes sanos es decir pues hay que tomarle con cuando el paciente le sale positivo pues hay que ver cómo se lo hizo si estaba tomando medicamentos porque al salir positivo y si se meten a investigar en internet pues todo se asocia a cáncer leucocitos en ese depende mucho del observador los laboratoristas también tienen que ser muy acuciosos a la hora de ver un examen general de heces porque hay mucha diferenciación en ciertos laboratorios hay unos que te pueden dar un examen general de heces negativo al leucocito y llegan donde otro que es más acucioso y lo ves y hay moco entonces eso me hace pensar que el paciente puede tener un hereditipo inflamatorio la tensión de sudan pues eso es para pacientes que tienen insuficiencia pancreática coprocultivos no son una opción diagnóstica pero no pero se deben enviar en algún momento lógicamente si el paciente ha estado tomando antibióticos no nos sirve de nada la caprotectina fecal que desde este año ya hay aproximadamente como en abril mayo de este año ya hay ciertos laboratorios que la tienen que es muy útil para diferenciar si un paciente puede tener una diarrea inflamatoria o no y muy cara también y los copros parásitos cópicos que es para buscar parásitos voy a hablar un poco de lo que es la caprotectina fecal es una proteína citosólica derivada predominantemente de los neutrófilos cuando hay una ruptura de lo que es la mucosa colónica o intestinal hay liberación de neutrófilos y esa es la base de lo que es la caprotectina fecal como les repito en el país solo hay tres laboratorios que lo tienen depende de donde los manden entonces y me interesa más lo que es la caprotectina cuantitativa no la cualitativa a mi no me interesa que me digan que hay o que está presente sino que es los valores porque es importante porque según los valores yo puedo determinar si el cuadro diarreico es de tipo inflamatorio o no inflamatorio análisis en sangre estas son se usan más en laboratorio y más que todo en hospitales de tercer nivel polipeptido intestinal vasoactivo calcitonina gastrina anticuerpos antinucleares cuando sospechamos que la causa puede ser inmunológica anticuerpos antigliadina antiendomicio antitransglutaminasa cuando pensamos que el paciente puede tener una enfermedad celíaca la IgA cuando hay una sospecha de inmunodeficiencia como un variable en cuanto a los estudios diagnósticos aquí entramos los endoscópicos esto es una colonoscopía de un paciente del seguro social con una enfermedad de Crohn son pacientes que debutan con cuadros de obstrucción intestinal y les han ido quitando por pedacitos lo que es el colon esta paciencia solo ha quedado con 30 centímetros de lo que es su intestino y están con terapias especiales después el diagnóstico fue endoscópico por biopsia y por obtener la pieza quirúrgica esta es la misma paciente como les mencionaba es un paciente con cuadros de estenosis de colon que le han estado haciendo resecciones segmentarias por eso es importante lógicamente que estos pacientes sean manejados por especialistas porque si muchas veces son cirujanos generales un paciente con enfermedad inflamatoria no le voy a quitar segmentos de intestino porque lo que se va a hacer es tapar 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 y después se queda ya disfuncional este es otro paciente de 18 años que es un paciente con cuadro de artritis reumatoidea uso crónico de AINES primero lo manejo reumatología estas son úlceras esofágicas y estas son úlceras colónicas también esto es una enfermedad de crón para que tengan la idea la enfermedad de crón no es una cuando yo vine al país hace 10 años muchos gastroenterólogos pensaban de que no existe si existe si lo buscan y por eso se hace énfasis con los pacientes de segundo nivel actualmente hay una clínica de intestino en el seguro social donde hay más de 200 pacientes entre enfermedad de crón y cusi pero lógicamente porque se tiene todo todos los medicamentos para poderlos manejar y lógicamente hacer el diagnóstico y aquí es de educar al patólogo para que sepa identificar esta patología si no lo sabe hacer y si no le enseñaron es muy difícil este es otro paciente de 63 años con cuadros de anemia crónica no se ve esta es una enteroscopía con abordaje retrogrado donde se entra a través de la válvula heliosecal y lo que se ve en puntiformes son úlceras aquí se ve más esta es otra enfermedad de crón ya es una paciente que venía de oriente que venía con cuadros de anemia crónica y al final mejoró con esteroides y asatioprina otra paciente que ha sido manejada de forma crónica por eso les digo que hay que hacer énfasis en lo que es la piel esta paciente fue manejada por esta úlcera con una insuficiencia varicosa años y tenía cuadros de diarrea es un cusi con un pioderma gangrenoso el tratamiento fue con terapia biológica más esteroides estamos hablando de infliximab o dalimumab entonces estos son complementos diagnósticos la cápsula endoscópica nos ayuda lógicamente para lograr identificar si la diarrea puede ser por enfermedad inflamatoria la enteroscopía son otras opciones esto es más que todo lo tenemos a nivel institucional no hay y se lo tiene únicamente el seguro social ya la enfermedad celíaca ¿por qué no sirve la cápsula? la enfermedad celíaca cuando no es muy bien tratada o no muy bien manejada hay que darle seguimiento porque puede complicarse con malignidad específicamente con linfoma ¿verdad? esta es una imagen de una cápsula endoscópica así se ve en lo que es Y1 ese es un patrón de mosaico en Y1 son imágenes de cápsula endoscópica entonces las pruebas de aliento son otros estudios de complemento en pacientes que sospechamos que pueden tener deficiencia de disacaridazas sobre el crecimiento bacteriano o problemas de intolerancia a la lactosa el diagnóstico pues el aspirado duodenal es otra opción en pacientes que pueden tener sobre el crecimiento bacteriano el problema es que es muy caro y es invasivo entonces no existe una prueba ideal en cuanto a las pruebas de aliento las técnicas actuales de cultivo pues no son muy satisfactorias aquí en el país no mucho se usan se sugiere pruebas de aliento para el diagnóstico la dosis correcta es lactulosa se puede usar glucosa fructosa y lactosa las pruebas se realizan durante tres horas y lo que se trata de identificar es hidrógeno metano y CO2 y se considera positivo cuando están arriba de 20 partes por millón esto solo hay en lo privado a nivel institucional no hay entonces cuáles son las recomendaciones cuando se hace una prueba de aliento que el paciente no esté tomando antibióticos en las últimas cuatro semanas el uso de probióticos también se contraindica evitar procinéticos el suplemento de fibra y laxantes y evitar el consumo de carbohidratos no absorbibles 24 horas antes pues son otras recomendaciones antes de hacer la prueba de aliento esto específicamente cuando estamos sospechando que la diarrea puede ser por sobrecrecimiento bacteriano por deficiencia de lactasa o deficiente de disacaridases cuáles son los problemas de las dificultades de las pruebas de aliento la dosis del sustrato la recolección del aire respirado la interpretación de la concentración y el 10% de humanos carecen de bacterias productores de hidrógeno esta es una prueba de aliento normal con lactulosa normalmente a los 80 100 o 120 minutos va aumentando a 20 partes por millón porque es la evolución normal de la lactulosa y esta es una prueba positiva que desde los 30 a 40 minutos pues ya empieza a subir y ya no baja es decir esto es lo que le pasa a los pacientes cuando toman leche que son intolerantes y se soplan así vulgarmente o se distienden para concluir la historia clínica y el examen físico continúan siendo la base para la orientación diagnóstica tienen que definir primero el tiempo de evolución de la diarrea y según la evolución pues así va a ser el abordaje es importante descartar lo orgánico además de identificar sintomatología que podría orientar un trastorno funcional de entrada y la guía de intestino irritable te dicen un paciente arriba de 65 años no va a tener un intestino irritable esa es causa orgánica en las referencias de que envían al seguro social ponen intestino irritable a los 70 años a eso hay que buscar otra cosa eso no es un intestino irritable ya los exámenes del laboratorio dependen deben de realizarse en base en una sospecha diagnóstica si nos ponemos a dejar todos los exámenes le va a salir muy caro al paciente y la institución pues no va a poder con todo no a todos los pacientes se les va a hacer enteroscopía no a todos los pacientes se les va a hacer cápsula endoscópica el abordaje del paciente con diarrea crónica es complicado como les mencionaba consume recursos y consume tiempo los pacientes que llegan con enfermedad inflamatoria al seguro pueden estar hasta 6 7 meses hasta 3 años con el diagnóstico ya cuando llegan a la institución pues ya están o caquécticos o con complicaciones estas son las causas más comunes por las que envían la patología de real seguro social de unidades periféricas al tercero o cuarto nivel y creo que esta sería la última diapositiva creo que a tiempo con la patología me hacía que me hacía